Bueno, muchas gracias. La verdad que para mí es un honor hoy, después de haber pasado una interna a ser el candidato del justicialismo, acompañar a Osvaldo Sosa en la Senaduría, a Alexis Jovel en la Concejalía, en la lista de diputados a Leandro Busato y bueno, a Omar Perotti como candidato a gobernador y a Alejandra Rodenas como vice. Pero me quiero detener un segundo en este acto. La verdad que han dicho muchas cosas de Eva. Yo vengo también de cuna peronista. Mi abuela me hablaba siempre de Eva y lo entendí de grande. Lo entendí cuando vino un gobierno que empezó a devolvernos los derechos, que es el gobierno de Néstor Kirchner y el de Cristina Fernández de Kirchner. Ahí reivindiqué mis principios como peronista, ahí me volví más fuerte, con mayor convicción. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de decirle a cada uno de los compañeros que podemos tener disidencias, que podemos tener diferencias, pero aún con el que más tengo diferencias y disidencias es el mejor compañero que el mejor de ellos. Por eso los invito a que trabajemos, a que seamos la lista mayor votada el próximo 16 de junio. Le agradezco a Alicia de corazón por las palabras que ha tenido siempre conmigo, al senador también, al compañero Sicto González, y a todas las compañeras que me han dado el honor también de que este 16 de junio sea el candidato del justicialismo. Así que desde ya muchas gracias y un fuerte aplauso para todos ustedes. Gracias.